La diva continúa eligiendo como su hogar principal una propiedad de 300 metros cubiertos en el partido de Ituzaingo. Moria Kassan tiene una propiedad digna de una diva como ella, pero fiel a su estilo y lejos de elegir aislarse en un barrio cerrado, la actriz optó desde hace muchísimos por instalarse en el oeste del conurbano, más precisamente en el partido de Ituzaingo. Rodeada de quintas y una avenida con comercios de importantes cadenas de distintas marcas, la mansión de la UAN en Parque Leloire no sólo llama la atención entre sus vecinos por ser de su pertenencia sino también porque en ella está plasmada su impronta y su personalidad. La verdad que no es una mansión, pero es una casa que tiene mucha vida vivida, la he armado yo y tiene una vibra energética impresionante. El lugar es lo más, el mejor del planeta, declaró la reconocida artista argentina en su momento sobre el terreno que posee de 300 metros cubiertos, y 700 metros de espacio verde a su alrededor. Paparazzi en varias oportunidades llegó hasta el domicilio de Moria para entrevistarla, y fue en ese predio que se realizaron distintas producciones de fotos utilizando espacios tales como la piscina climatizada, que es una extensión trasera de la casa a la cual en un principio fue cerrada y luego decidió dejarla al descubierto. Bien es sabido que Kassan disfruta de nadar desnuda y recibir amigos en la lujosa vivienda en cuyo interior predomina el empapelado animal print, un sello personal de la diva. Asimismo, la decoración se completa con espejos y luces de neón. En cuanto al exterior, abunda el verde donde, tal como la propia Moria explicó en su momento se trata de un jardín artificial ya que, cansada de que el sol le queme las plantas, suplantó flores y palmeras naturales por las de mentira. Finalmente, y como fachada de la mansión, para aquellos que quieran pasar por el frente de la casa de la reconocida figura del espectáculo nacional e identificarla, es un tapial color amarillo pastel, con detalles en blanco y un portón negro en el centro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.